Esto ha dicho Kendall Watson después de la derrota ante la selección de Haití. El defensor de la selección nacional se ha mostrado bastante mesurado, al igual que el resto de jugadores de la tricolor, luego de lo que fue la derrota por 2 a 1 de la selección nacional ante la selección caribeña. Es que no queremos hacer un drama por la pérdida. Sí es molesto, sí es triste, sí es doloroso, pero la confianza en que podemos hacer las cosas bien está. El trabajo que hemos hecho, tarde o temprano, o sea, va a estar respaldado por puntos, por buenas actuaciones, resultados, como usted lo dice. Entonces, claro, uno tampoco va a venir aquí con así cabizbajo porque uno entra a la cancha a ganar. Mis compañeros entran ahí, corren, se matan porque queremos ganar, ¿me entiende? Entonces, tampoco le vamos a meter más carbón, más leña al carbón o al fuego. Pero sí, obviamente, estamos conscientes que hay cosas que mejorar y, bueno, estamos anuentes a hacerlo. Kendall Watson estaría volviendo al once titular de la selección nacional el próximo sábado cuando Costa Rica se enfrente en el Energy Stadium de Houston a la selección de mexicana. VamosTicos.com se encuentra con la selección nacional de Costa Rica siguiendo la paso a paso gracias al patrocinio de Sepol Deportista y de Hotel Los Higuerones.